Allá tiene su filita, su ropero, vaya mire cuántas bendiciones le mandaron a esos ángeles, mire. Yo me lo bendicé, es la primera, es la primera, que bendiciones hayan para ellos y dan sus bendiciones. Ahí está. Sí, así se dice, bendecido, que Dios les propede sus cositas a ti, las bendiciones que lleguen. Si tienen negocio, el dinero que les guste. Que les abunde. Que les abunde. Ahí está, mire, ve cómo la quieren a don Esperanza. Gracias a Dios. Son personitas que le han tomado cariño y ellas dicen, es la abuelita. Sí, todo, Dios los pague. Y ella dice que ya va a estrenar nuestra camisa. Ah, camisa, mire. Ya vamos a estrenar todo, mire, porque ahorita vamos a proceder a hacer los alimentos. A ver, a la cocina metamos. Vale, ¿qué sacamos primero para meter? Pues ya vamos a regresar. Sí, está. Hasta la bebina. Hola. Quien carga el duite de Adolfo, nos lo carga Saúl. Vale, ya vamos a regresar, doña Esperanza. Oye, pues, ya cuando se dé. Sí. ¿De verdad? No, de verdad. Solo a traer una cuestión, vamos y ya vamos a regresar. Vaya, pues. Bueno, doña Esperanza no sabe que le traemos, bueno, le vamos a traer una refri. Ella, este... Le gusta mucho el queso, la crema. El queso, crema, cuestiones así que ella puede tener, ¿verdad? Y, este, como nos dimos cuenta de que un nieto de ella paga la luz. Entonces, vimos bien, este, de conseguirle lo que es una refri. Incluso le preguntamos a ella, ¿verdad? Si le gustaría y ella se puso bien contenta. Entonces, ahorita ella no sabe, ¿verdad? Que se la traemos y no se imagina. Entonces, este, vamos a ir a traerle en estos momentos. Bueno, mi gente, ya regresamos. Gracias a Dios, pues, logramos conseguir por ahí una sorpresita, ¿verdad? Que ahorita se la vamos a entregar a ella. Estas refri son adecuadas, ¿verdad? Para ellos que no tienen mucho espacio. Y ya comieron, Dios. Vamos a subir, veo que aquí ya llovió. Ahí está Pamelita. Ya comieron, Dios. No nos esperamos. No, Dios. Muchos se cagaron. No encontramos la red. Cagábamos. Vino, vino, vino una. Hay gente. Sí, por eso es lo que pasa. ¡Ayer es! ¡Buenas! Pensando estábamos, miren que no iban a venir. Ay, sí. No encontrábamos el asunto ese, miren. Hola, buenas. ¿Ya arreglaron? Vinieron unas de Comasagua atrás. Ah, sí. Ya terminamos, pase. ¿Y este, hay que ir a traerle alguno? No, ahorita solo una. Ya la trae él. Ven a ver. Ay, pero está comiendo. Sí, pero ya tomamos otro. ¿Cómo le quedó aquí? Ahí. Ahí, el trasteo. Aquí vamos a ponerlo. Ay, ya le quedó el pesito aquel. Falta más, miren. Falta más. Una cosita más. ¿La quiere ver? ¿Sí? Finito. A ver, ni no me voy para allá. ¿Qué trajiste? Entrala. Vale, le vamos a dar chance aquí que vea a doña Esperanza. Ahí han venido unas amistades aquí a compararme con él. ¿Va a salir, abuelo? ¿Aquí? ¿Va a salir? No, aquí va a entrar él. ¿Va a salir? ¿Miguel? Qué rico, miren, comiendo tamalito. Ahí. Ahí. Vamos a pagar de gallina. Mire, aquí lo que se ve. Sí, aquí. Depende de lo que se ve. Hola, hola, hola. Aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dice? Aquí. Ya la va a ver. Del otro lado, mejor. Del otro lado. Ya vamos a ver qué es. ¿La vas a abrir? Dame la tijera. Sí, porque hay en la casa. Sí, hija, ya puse el coito. Ahí está, ahí lo ordenó bien bonito. Lo lourdes. Échemele sal y le pones contornos. Ve, te vas a que le pones. Bien bonito le quedó. ¿Y aquí ya metió la ropita? Ahí ya me la metió. Ah, ya tiene. Ahí está, a ver. Aquí. Taparon, ¿eh? Se quedó bien. ¿Qué será? ¿Qué será? No sé. Ahí se escucha. No sé. ¿Se la van a subir? Ay, como yo no miro, no sé. Ya la va a ver. Mire. Mira la refri, ¿ve? La refri. Ay, hija, Dios la bendiga. Ay, Dios se lo pague. Ya la vamos a abrir. Mira qué bonita. Estas son adecuadas aquí, en lugares así que son pequeños. Y a usted, como no va a meter muchas cositas, solo el queso, cositas así que usted mete. Las tortillas. Las tortillas, para que no se le... Crema. Abrilas, hay que ver. Sí, así es. Jollas a Dios. Gracias, señor. Dios se lo pague. Adiós, no se le diga. Abril, hay que verla. Ya vemos. Oh, tiene... Tiene turro. Mira, Victoria, está... Y este, que ahí arriba la dejarían ya. Porque una más bajita no hay, para mí. Sí. Una pieza más bajita, ¿no? Una más bajita. En esta, mira, Miguel. Pues esta es la de ellos. ¿La de quién es? Vaya, mira. De ellos. Suya. Mira. Ahí está. Ay, qué linda. No, hombre. Vaya a verla de cerca. Que es hermosa. Venga, que le tome fotos. Ahí es para que la vea. Ella se la va a acomodar en una mesita más pequeña. Porque ahí le queda muy alta. Lo vamos a poner en otra base. Ajá, en otra base. Aquí es para que ella la vea. Vaya, Miss. Qué hermosura. Ay, sí, bien hermosa. Ya no me van a chiquear mis cositas. Que Dios los bendiga por todo. Ay, mire qué preciosa. Tanto que he deseado yo. Y nunca la pude cumplir. No, yo lo siento. Ya, Dios se los pague. Dios me los bendiga. Chaval, para ahí. Miren, que él deje sus cositas ahí. Que no se le arruinen. Que mire que se le arruinen. Algún julito. Que usted se quiera tomar heladito. Ahí está, mire. Ya. Y para conectarla, ¿cómo va a ir? Aquí se la van a conectar. Sí, nos salimos de allá. Ahí. Pero por ahí trajimos un toma, ¿verdad, Miguel? ¿Y qué? Un toma. Sí, ahí trajimos. Ajá, para conectárselo. Una releta. Una releta. Ajá, pero ahorita, ¿por qué no se quita ponerla en la red? Ahí está. Bye. ¿Y la dejaríamos en esta mesa? Ajá. Puedo ponerla ahí a la par la mesa. Aquí, ¿verdad? Sí, aquí. Yo dije que le daba un asado ahí. Pero ahí se ve parejo ahorita. Pongámosla. Esta otra, pero está más doble. Sí, ojalá aquí es más. Mejor esta. ¿Esto? ¿Esto me la sabe? Sí. Y ahí me ando arreglando. Y que, 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 ¿no? Está bien, sí. Sí, aquí está bueno. Bye. A ver, metamos la mano ahí. Métela más arriba en el tal. Eso. Para que quede detenido, mete la vista. Bye, ahí le va a quedar más arriba. La cajita, ¿no? ¿Pueden bajarla? No, ya le vamos a arreglar mejor. ¿Qué dije? Eh, quitaríamos la carpeta de aquí, ¿verdad? ¿La carpeta? Yo pienso que no. Es que por lo que hizo, digo bien. Ah. Aquí trae una bececita. Sí, la puedo dejar. La de Durampax, ¿me escuchaste? ¿No le sirve la de Durampax? Sí, tiene una bececita que aquí puede quedar. Licuadito, le voy a traer un bolito licuadito. Para que lo guarde ahí. ¿Y que no te ponga agua? Sí, que no te ponga agua. Sí. Sí, son amigos que también, igual que nosotros, los conocieron así, ¿verdad? Sí. Igual. Ajá, y se han quedado aquí venir a compartir con ellos, igual que a nosotros. Mira, esta gente te sorpresa, me agarraron. Yo no lo sabía. No son familia, pero ellos acá vienen siempre. Y a ustedes tampoco. Sí. Están pendientes de ellos. Nosotros no lo conocíamos a ellos. Ajá. Dale más para acá, porque ya quedó montado encima de aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay que cortar de aquí. Para que abra. Ay, qué bonito. Vaya, ahí sí le quedó bonito. Vaya, ahí sí. Ahora no va a abrir porque tiene este de aquí. Este de aquí. Hay que cortarle esta parte de enfrente. Y esta doña Esperanza se va a dejar así por 24 horas, ¿verdad? Sí, mañana. Mañana se la van a conectar. Mañana a las 3 y media de la tarde la tiene que conectar. Porque tiene que asentarse el gas. ¿Cuándo va a la orden? ¿12 horas? ¿24? Ajá, mañana en la tarde la puede ya conectar. Sí, porque se le mueve. Ajá, el gas. Ajá, tiene que asentar. Ajá, tiene que asentar. Ajá, tiene que asentarse. 12 horas, la mía. Ajá, 24 horas. ¿24 horas? Ajá. Ajá. El gas, el gas es el de los tambos. No, mi princesa es el que trae atrás el de los tambos de los tambos. Ah, eso es lo que es ella. Tiene que asentarse. Ajá. Así que va a tener que esperar un poquito más, pero... Sí, hijo mío, aunque he esperado tantos años. Tantos años. Sí. Hoy está más bajita la refri. Hoy sí, sí, así sí ya. Sí, así ya me encanta. Sí, sí ya está bajita la mía. Qué hermosura. Sí, cabal, le va a quedar ahí. Gracias a Dios, gracias, Padre, por tus bendiciones tan grandes, Señor. Cosas que yo no espero, pero usted me las regala porque Dios toca los corazones de las personas. Padre, que estás en gloria delante de tu presencia, Padre, yo te quiero perdón por todo, Señor. Bendígame a estas personas que me ayudan, Padre, bendígalos de gran manera, que todo les progrese. Cuídame donde quiera que anden, donde quiera que estén, porque sólo tú eres el guardador de nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias a ti, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y cúbreme, Padre, toda la gente, Padre, que me envíes saludos, que me adolecen mis hechos, bendígalos también, Señor. Yo te pido cada rato, Padre, que me ayudes, que me lo bendigas, que me lo guardes. Amén y amén. Glorias sea su nombre. Vamos a cerrar este video dando gracias a las personitas, Doña Esperanza, que le mandaron esta bendición este día a usted. Queremos dar nuevamente gracias a Ángel Quiñones, Ángela Ortiz, William Blanco, Miguel Perla, Yolanda Soto, Yamilet Rodríguez, Yasmín Martínez, Silvia Rosales, Sonia Margarita y también de parte de Familia Ramos, aportaron para poderle traer a usted esta bendición. Entonces, muchísimas gracias, verdad, a todas estas personas que le han tomado cariño a Doña Esperanza y le enviaron estas cositas. Recuerde que usted no está sola, usted a nosotros, mire, lo tiene a ellos, a toda esa gente que la apoya, que la quiera. Sí, gracias a Dios. Yo les agradezco tantísimo. El pagador está arriba. Dios le va a pagar todos los favores que le hacen y al doble. Dios va a multiplicar bendiciones al nombre de Jesús. Todo poderoso. Gracias, Señor. Gracias. Yo espero, Padre. Yo espero, Señor. ¿Un cuchillo? ¿Qué quiso? Porque lo pedida. Yo guarde. Llévanme los conviven donde quiera que hagan, donde quiera que vayan. Amén y amén. Gracias. Dios, cuánto les agradezco a ustedes. Muchas gracias por todos los esfuerzos de ustedes. Estoy aprovechando muchas cosas. A fuerza de los, a ustedes hacen el esfuerzo y Dios se los pague por todos los que me ayudan. Dios me lo pedí en gran manera. Dios me les pague en gran manera. Porque yo no tengo con qué pagar. El que paga está arriba. No soy yo. Pero Dios es el pagador. Porque Él ve todo lo bueno que hacemos. Vaya, Dios les bendiga que ustedes han puesto sus ojitos. Todos, todos, todos. Los de aquí, los de afuera. Los de afuera. Porque yo no los conozco. Pero Dios sabe quiénes son. Y los del Salvador. Y bendigan a esta parejita. Porque qué buenos son. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Cúramelos con tu mano de poder. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. El Espíritu Santo. Amén y amén. Ahí está. Gracias, Adiós. Ya culminamos esta entrega. Y ahorita pues vamos a comernos un pedacito de pollito. Que veo que ya lo tienen ahí. Hicieron sopita y por ahí asaron el pollito. Listo. Vaya, ya nos vamos a volver a ver el gallo. Los dos, ¿cierto? Vale, entonces nos vamos a quedar aquí compartiendo con ellos. Y vamos a dejar este video hasta acá. Esperamos que les haya gustado. Y bueno, quería mencionarles también de que por ahí confirmamos de que el día de, de, el día que cumple años Doña Esperanza es hasta el 24 de octubre. Ella se había confundido con la fecha, pero bueno, antes de tiempo por ahí logramos investigar. Y creo que hasta en octubre vamos a, vamos a volver a subir otro video por ahí con Doña Esperanza. Mientras tanto nosotros siempre vamos a estar viniendo acá a verla, a estar pendiente de ella. Gracias a todos por sus likes, por los comentarios, todo el apoyo que han brindado a este canal. Y nada, pues invitarlos a que sigan viendo. Que estén pendientes del canal porque se vienen próximas misiones. ¡Qué delicia! Ah, no, pero ahí solo un pedacito, ¿no? No, mireme la pechona. No, me quede solo la pechona. Ay, qué rica esta, esta sopa. No la he probado, pero con solo verla se ve buena. Bueno, buen provecho. Gracias igual. Gracias. Bueno, ahorita vamos ya de regreso. Estuvo lloviendo todo el resto de la tarde. Ahorita aprovechamos que se calmó un poquito el agua para salir porque ya es un poco tarde acá. Ya son las seis. Ajá. Ya son las seis, pero gracias a Dios. Fue un día muy bonito, ¿verdad? Estuvimos ahí compartiendo con Doña Esperanza. Y ella pues pudo distraerse un poco, ¿verdad? Y quedó contenta con las cositas que este día se le llevaron. Bueno, esperamos que les haya gustado este video y pendientes porque primero Dios, pues se vienen próximas misiones en este canal. Hasta la próxima.